Hola a todos, buenas, ¿qué tal? Volvemos a Cube, a... el puzzle este que tenía pinta de ser puñetero. A ver, lo primero de todo es... es algo que no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Así que a ver, por ejemplo, ¿sabes? Vamos a hacer algo así para empezar a separar... o algo. No, 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 porque se supone que los tendría que elevar para la cosa esa, ¿sabes? A ver, entonces vamos a hacer así, por ejemplo, a ver, vamos a subirle 3 y ahora vamos a hacer así. No, mierda, holy shit. Es que claro, no lo he planeado bien. A ver, a ver, a ver, a ver, veamos. Vamos, lo primero que voy a hacer creo que va a ser separarlos, sí, para poder elevarlos todos a la vez. A ver, voy. A ver, voy. No, no sé qué coño estoy haciendo. Si os soy sincero. Qué bien. A ver. A ver. A ver. Me parece estupendísimo, tío. Es más, ¿qué digo estupendísimo? Me parece estupendérrimo. No sé qué coño estoy haciendo. No sé qué coño estoy haciendo. Ni zorra, ni zorra, ni zorra, ni... ¿Cómo se supone que voy a dejar cada cuadrado en uno de esos rojos? ¿Cómo? Estupendo. 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 Vale, a ver, ahora ya tengo a esos más o menos en la misma posición. Ahora solamente tengo que juguetear con esos. Vale, a ver. Ahora el problema es ese, porque claro, quiero meterlos un poco más para allá para que esos dos estén igualados en la cosa esta, que es lo único que les falla. Claro, ahora se me han descolocado los otros. ¡Ah! Claro, claro, joder. Espera, a ver. A ver, a ver. Vale, que ahora estos dos los tendría que dejar ahí y ahí. La pregunta ahora es, ¿cómo voy a hacer tal cosa? A ver. Estos se han ido demasiado. Esos dos es que están ahí demasiado. A ver, vale. Esperad, que estoy aquí haciendo tonterías de las gordas. A ver. No, 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 no. Fuck. No. A ver. A relax. Bueno. Me vale. Joder, mierda. La estoy cagando más. ¡Mierda! ¡Joder! A ver. Joder, esto es una putísima mierda. En serio, llevo intentándolo un buen rato fuera de cámara y es que es imposible, joder. Es que es imposible moverlos bien y ajustarlos bien, ¿eh? Es que me... Dios. Es... Putamente desesperante este jodido puzzle de los cojones, coño. Cago en la puta, joder. Y ahora, ¿cómo coño separo esos dos? Eh, me cago en la puta. Joder. 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 Es que claro, según voy haciendo uno, deshago otro. Mira, le van a dar por culo a esto por hoy, ¿eh? Me cago en todo. Veamos, un día más. Ya, vamos, un día nuevo. A ver qué tal se da hoy, si no me frustra demasiado. Joder. Tira para allá, coñi. A ver. En serio, este juego está consiguiendo lo que no llegó a conseguir Limbo. Y mira que tenía muchas papeletas para conseguirlo, ¿eh? Que es frustrarme. Frustrarme hasta el extremo de decir, mira, no vuelvo a jugar a esta mierda nunca más. A ver. Oh, joder. No puede ser. Mierda. A ver. Veamos. A ver. A ver. A ver. Por ejemplo, ¿sabes? Esto. Y... Esto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora esto se empuja. A ver. A ver. Ahora esto se sigue llevando un poco para acá. Levantamos. Empujamos. Yuppi, ahora se bajan todos. Empujamos un poquillo. Ahora levantamos todos y... ¡Toma! No se nota que he mirado una guía. ¿Qué pro soy? Yuppi. No ha sonado, pero se ha subido. ¡Toma! Excepto este, que yo que sé que le pasa a este abujo o algo. Le está atravesando la luz, así que no me jodas. ¡No! Vale, espera. A ver. A ver. Vaya fail. Menos mal que no se ha desmontado mucho. Que si no, vamos. A pa' cagarse en todo. Vamos. A ver. Vale. Venga. Vale, se ha sonado. Ese también. Ese también. Y ese también. Sí. ¡Toma! Dios. Soy un crack. Un pro. Soy un fuera de serie. Ahí. La. Ah. Vale, es por ahí. Eeeh. A ver. Está esto un pelín, un pelín oscuro. Que. Ah, vale. Cinemática. A ver. Cube. Ibas muy bien hasta ahora, eh. Espero que. Que no sea todo igual ahora. Porque si no. Me cagaré en todo lo que. Me pueda cagar. De acuerdo. Es un trato. Esto brilla demasiado. Demasiado. Ouch. Sí, sí. Tápate los ojos, anda. A ver. Oh, oh. ¿Qué es esto? Se me están cargando los guantes. Los poderes. Ah, ah. ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Qué pasa? Oh. 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 Se ha restaurado la electricidad. No tengo ni idea de qué acaba de pasar aquí, pero bueno. A ver. Me han entrado esferas amarillas. Se supone que debería poder darle fuerza o algo, ¿no? A estas cosas. A ver. Vemos qué tenemos por aquí. Nada, ¿no? Es solo un... Ay. Eh. No puedo entrar ahí dentro. ¿Por qué? Un muro invisible me lo impide. Qué guay. En fin. A ver. Más laboratorio de ruido. Un agujerito. Esferas. Oh. Dios. Una pantallita de cargando. Pantalla en negro. Muy bien. En fin. Los he visto mejores, ¿eh? A ver. Sector 6 completado. Anda, mira tú que bien. Sí. Yo creo que va a ser mejor así, ¿eh? Oop. No. Hmm. Hmm. A no ser que... Ah. No. Ah. Ah, no. Iba a decir, he visto ahí que se puede poner el azul, pero no. Simplemente que soy un poco tonto. Nada más. A ver, vale. Esto tiene pinta de ser amarillo. A ver. Vale. Vale. Está interesante. Ay, ay, ay. Vaya. No sé. Esto sería mejor si me hubiese impulsado un azul o algo así, ¿eh? Vamos. Se me ocurre pensar. No. No, por Dios, no. A ver. Tengo esto, esto. Y esto. Vale. A ver. Espera un momento, a ver. Puedo poner eso rojo, eso azul, sé. Y esto amarillo. Vale. Pues en ese caso, guay. A ver, venga, pelotita. Vamos pa' allá. Vamos. Ah. Vale. Lo puedo dejar así. ¿Yo cómo iba a saberlo, joder? No. Vale. Creo que no va a ser del todo así. Que era una buena idea, joder. A ver. Porque, claro, aquí ha saltado una mierda. A ver. Ah, ah. Ah. ¿Por qué tiene preferencia el del medio? Ah. A ver. A ver. Y... Pimba. Vaya mierda. A ver, ¿cómo? Listillo. Este amarillo. Sí. 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 Vale. ¿Y ese qué? ¿Azul? ¿Así? A ver, veamos. A ver, está claro que esto lo va a tener que saltar. Si no es con el azul, será con el amarillo. Porque el rojo no creo que le dé la suficiente potencia como para saltar esto. La cuestión es... El azul tiene que ser o aquí o ahí. Porque tiene que saltar esto, joder. Y es que, claro, no hay manera de que se mueva suficientemente para acá. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Este amarillo. Amarillo este. El rojo. A ver. Que venga para acá, le dé aquí. Lo mueva un poco para allá. Deja eso subido. El rojo le propulsa, se va por ahí y cae. Joder. Muy bien. Mi hermano es más inteligente que yo. No me gusta eso. Joder. Que te den. Dios, es que odio que mi hermano pequeño me dé la solución de las pruebas, en serio. Lo hubiera sacado tarde o temprano, eh. Que lo sepas. Ya, ya. No has hecho nada que yo no pudiera haber hecho. Eso es inminable. Oh, ahora también hay morado. A ver, veamos. Ahí. Y en ninguna otra parte. Vale, a ver, veamos. Obviamente, sí. Claro, no hay nada más. Ni un poco. Esto, a ver, veamos. Vale, y solamente se puede colocar en uno. O sea, en plan de... A ver. Vale. Ah, pero claro, lo que puedo hacer es moverlo. Y ahora dárselo así. A ver si a esto... Ponérselo a este. Y hacer así. Oye. A ver. Más impulso. A ver. Y así. Toma. Lo he hecho sin darme casi ni cuenta, pero... Bueno. Ilusiones ópticas, que guay. A ver, venga. Vamos. Ábrete, tío. Ah, qué bien. Se abre ahora. A ver. No. A ver. Tiene que pasar por ahí. Es decir. Esto, a ver. Voy a hacer una prueba primero, eh. No... No empecéis a insultarme aún. Vale. Nada. A ver. La cosa esto va a ir por ahí. Vale. Entonces, lo hago así. Lo hago así. Y ahora... Lo hago así. Yeah. Fucking crack. Vale. A ver, veamos. A ver, ahora habría que llevarlo para allá, pero claro, eso no sería suficiente. Uy. Bueno, en cierto modo es eso. A ver. Que claro, hay que subirlo mucho. Tanto como para que... A ver, veamos. Pero claro, no, porque está en todo el medio, porque esto es en plan cerda. Vale, a ver. Yo creo que esto debería ser algo en plan así. ¿Sabes? Pero la cosa es, ¿cómo llega la bola esa ahí? Pues la verdad es que... Ah, ya sé. Creo. A ver. Calla. O... No, no. Tienes razón, así no es. Pero a ver. No aplaudas tan rápido que... Ah, sí. Vale. No sé, es que me parecía que no era así, joder. A ver, veamos. Con tres. Y tiene que quedar ahí. Vale. Y creo que la amarilla va a ser algo así. Que tenga que caer. Vale. Pero no tiene por qué ser en ese lado. A ver. Esto lo vamos a colocar en este para poder ir girando. Eso está claro. Vale. El rojo creo que va a quedar aquí. Y el amarillo aquí. Vale. A ver. De todas formas de ver eso es mortal. Ja, 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 ja. Vale, espera. A ver. Vale, se me ha olvidado cómo lo he hecho antes, ¿vale? Soy idiota. A ver. Hostia, cómo lo he hecho antes. Vale, espera, espera. Así, ¿no? Sí. Ay, en fin. Vamos, cae. La gravedad te la ordena. Cae. A ver. Estoy lento. A ver. Veamos. Uy. Vale, a ver. ¿Para qué está ese? Sí, esa es la pregunta. Claro, es que el problema es que ahí necesita un impulso para poder seguir yendo. Algo así. Y aún así. Algo así. Pero claro. ¿Qué es lo que le hace caer? Está desplazándose ligeramente. Está desplazándose ligeramente. A ver. Es que claro, si lo giro va a ser demasiado. Ah. Está desplazándose. Sí, esa es la primera vez. No, ¿ves? Es demasiado A ver, a ver ahora Es un paso No Es que sigo en las mismas, joder Que no llega a caer del todo Y claro, si no llega a caer del todo Pues tenemos un problema No, es que repetir lo mismo Pero desde otro ángulo Con la salvedad de que es que esto es una tontería Espérate Es que claro, mi intención es que baje Caiga, se impulse hasta esto que va a estar cambiado a amarillo Pero claro Me falta el morado para poder rotarlo Y claro, así como que no se puede A ver Si lo hago así No Ok, mira A ver Que esto ahora cayera Se impulsara Y entrara Estaría bien Si pudiese rotarlo con el morado Y a la vez cambiar Pero no puedo Pero no puedo Me falta uno, joder Cambia No No funciona Ah, bueno De todas formas No Mi plan no No era bueno Para nada A ver Espera, espera Que no Que no, coñi Coñi A ver Lo he conseguido Y no tengo ni zorra de como Yupi Vale, a ver Ahora aquí hay cuatro Y están en posiciones totalmente distintas A ver Tú vas a ser el morado Fuera de aquí A ver El rojo va a ser Este Vale, a ver A ver A ver que tal sale No Soy idiota Vale Oh, mira Espera No Tú a callar Toma Puede que ni siquiera se hiciera así Pero yo soy guay Vale A ver Veamos Que tienes preparado para mi Cube Un escalón imposible de saltar Que listo Venga Bájamelo Bueno Si me haces escaleras También me vale Gracias Vale, a ver Escaleras eternas No, que me enamoro Llego a tiempo No llego Sí Sí, no Sí, no Puede ser Tal vez No miraré Mire hacia donde mire Hay ilusión óptica No me gusta Creadores Sois unos cabrones A ver Veamos Joder Más esferitas De mierda Joder Con verde incluida Yupi Tengo que llegar hasta ahí Vale A ver Uno morado Ahí Para ir girándome Esto Seguro ¿Sabes? Porque gira también este Básicamente Ahí va a estar ¿Qué va a estar? Por cierto ¿Cómo subo a todo esto? Joder Necesito un verde por aquí Joder ¿Dónde se supone Que en el suelo Me lo coloco? Coño Porque si no Luego ¿De qué me sirve subir? Y todo eso Joder ¿Cómo subo? A ver Verde ¿Sabes? Por ejemplo Pues yo que sé Sácame uno ahí Vale Espera Que soy tonto Y le estoy haciendo Click sin color Nope Ahí No Tíramelo A ver Ahí Ahí Que joderse A ver Vale De todas formas Creo que llevo Suficiente tiempo Como para andar Desesperándome En este mapa Por hoy Lo voy a seguir jugando Pero el episodio Os lo corto aquí Así que Hasta el próximo vídeo Adiós